¿Qué es lo que sucedió ayer en el estadio Bank of America? ¿Están tranquilos? Es una mentira también. Los sistemas de seguridad en los estadios de Estados Unidos están sobrepasados, como en México y como muchas veces en Europa. Esa es la realidad. Estamos ante un escenario, me parece, de alta mentira de los que da bien del sistema estadounidense. Pero en la NFL la temporada pasada hubo un muerto en el estadio Gillette de Foxborough, allá en Massachusetts, en un partido de los Patriots de Nueva Inglaterra. En la NFL cada semana se ven broncas monumentales en los estadios, en estos mismos estadios. Es decir, ayer son tontos perdidos los de la Conmebol poniendo a los familiares junto a seguidores colombianos, pero totalmente ilógico. Lo que hace Jiménez, lo que hace Núñez, pues es tratar de ir a defender a sus familias, porque la inoperancia policíaca estaba ahí evidente. Esto tendría que estar coordinado entre las tres partes, ¿no? La ciudad, obviamente, la policía que se encarga de los operativos y, por supuesto, la Conmebol. Por supuesto, la Conmebol, que se hacen como la Federación Microfutbol, como la Liga MX, de la vista gorda, como la NFL, igual. Parece que no pasa nada. A ver, en estos estadios tan grandes de la NFL, es increíble que no les den una suite a los familiares de los jugadores. Es increíble. Es una vergüenza. Es una estupidez. Y más cuando están disponibles. Porque están disponibles. Y si tienen dueño, pues nada más saber si van o no van los dueños, es facilísimo de saber. Y asignárselas. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Así que me parece que sí es una situación lamentable, terrible, de una organización fatal. Nuestra familia está con correr peligro. Tuvimos que meternos como pedo para venir a la tribuna a sacar al retroceder querido con mi bebé chiquito recién nacido. Un desastre todo. No había un solo policía. Cayeron a la media hora. Un desastre. Y nosotros ahí, dando la cara por nosotros, por lo nuestro. Ojalá que esto, que los que están organizando esto, tengan un poco más de cuidado con la familia, con la gente y con los alrededores de los estadios. Que es todo un desastre porque todos los partidos pasan lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman dos o tres historias que no saben tomar, que se comportan con unos niños y no tienen que ser decentes. Ojalá que tengan precaución con los precios de un partido y que es bueno suceder. Esto es un desastre. A ver, en estadios de NFL, así como estamos hablando de que murió una persona en el estadio de Foxborough en la temporada anterior por un problema de una bronca. En un estadio de la NFL, en los cuarentena de San Francisco, apuñalaron a un tipo en un partido en México contra Qatar, que no había un maldito qatarí. Apuñalado. Apuñalado. ¿Qué quiere decir? Que hay un relajamiento excesivo. Creen los policías, y lo hemos visto, lo hemos vivido en las tribunas de los estadios de Estados Unidos, que con un par de gritos la gente se va a tranquilizar. Y no, tiene que haber protocolos de seguridad. Ayer, por ejemplo, al momento que sucede todo esto, pues tienen que abrir las puertas para que vayan los familiares al campo. ¿No? Están en un riesgo extremo. O sea, no se han dado cuenta que están en un riesgo extremo. Y ahora la selección argentina ha solicitado, y con toda razón, que si el domingo no hay switch para los familiares de los futbolistas, pues prácticamente no irían al partido. Obviamente lo van a solucionar. ¿Cómo van a dejar de jugar la final? Eso sería una estupidez. Pero así está el tema. Así de fuerte está. Es una ciudad, la de Miami, que tiene... Imagínense, con todos los que han viajado de Estados Unidos, ¿no? Para esta sede, para ver la final. Más los argentinos que radican aquí. Más los que han venido de Argentina. Aquí viven por ahí de 550 mil argentinos. Aquí viven más de 200 mil colombianos en esta zona del sur de la Florida. Más los que han venido de Bogotá, de Medellín, de Cartagena, que son muchísimos. Los que han bajado de Connecticut, que también hay una colonia gigantesca. Se están cotizando los boletos hasta en 5, 6 mil, 7 mil dólares. En la parte de arriba, en 1.600 dólares. El más jodido. Hay una pasión brutal. La seguridad tiene que funcionar bien. Si no, esto va a ser un drama. Y la Conmebol lavándose las manos como siempre.